Gustavo Bolívar busca conformar un único partido de izquierda porque el pacto histórico no tiene futuro. Explicó que la solución es unir las personerías jurídicas de los movimientos que conforman esa coalición porque en 2026 sólo podrán participar los partidos. Anunció que comenzará a reunirse con los líderes de la Colombia humana. Él es candidato a la alcaldía de Bogotá del pacto histórico Gustavo Bolívar a través de un extenso video que publicó en su cuenta oficial de la red social X. Anunció en la noche del miércoles 1 de noviembre buscará que se conforme un partido único de izquierda porque el pacto histórico está por desaparecer. Es algo que nos dijo el presidente de la república Gustavo Petro recién posicionado en una reunión de bancada. Si no unimos las personerías jurídicas el pacto histórico no tiene futuro. En 2026 cuando vienen nuevas elecciones para el congreso no podemos hacer coaliciones, es decir, tenemos que ir sólo los partidos que sea Colombia humana, Polo Democrático, MAIS, UP, etc. Y siendo honestos no hay colectividades de izquierda capaces hoy de sacar el umbral de los 700 mil votos. Entonces van a desaparecer 11 de ellos. La solución es unir las personerías jurídicas. Explicó. De esta manera el también ex senador anunció que para poder unir a los movimientos comenzará a reunirse en primer lugar con líderes de la Colombia humana que fundó por el mandatario. La solución es unir las personerías jurídicas pero como a mí me competes Colombia humana porque no tengo injerencia de los otros partidos. Por eso anunció una gira que arrancaría en Cali la otra semana. De pronto alcanzó a ir a Barranquilla, Cartagena y varias ciudades del Caribe para ir a hablar con la gente a ver cómo recomponemos el movimiento y recuperamos nuestros liderazgos regionales que se perdieron porque no fuimos capaces de entregarles avales o porque no fuimos capaces de valorar su trabajo. Indicó. Sostuvo que la coalición del pacto histórico por la eminente victoria en las elecciones presidenciales de 2022 y la moda que se convirtió también. Llegaron muchos oportunistas que terminaron apoderándose de las candidaturas que deberían corresponderle a personas que llevaban trabajando con el movimiento político de Petro. Los invito a volver. El primer trabajo que tengo yo es traer estos liderazgos nuevamente a la Colombia humana y recomponer nuestro partido. Añadió el escudero del jefe de estado. En otra parte del video aseguró que por las disputas electorales que se le olvidaron cuál era la lucha de esa colectividad de izquierda que se basaba en cuatro ejes que fue lo que llevó a que personas como él llegaran a la política siendo ajenos a ella. La transparencia sin verdad no hay colombia humana y no hay proyecto. Lo segundo la defensa del ambiente. Lo tercero la defensa de la paz. Lo cuarto la inclusión social. Número de los pilares del movimiento de Petro. Reiteró que el fracaso a las elecciones regionales se dio porque no hubo lo que denominó a democracia interna dentro del pacto histórico. La próxima vez que se almen listas se haga sobre la base de consultas internas. No más espero e imposiciones. Quien quiera ser presidente, senador o representante en la cámara, para hacerlo legítimamente tienen que someterse a reglas de democracia interna. Sin eso no hay proyecto, expresó. Finalmente se refirió al agarrón que tuvo en la red social X con el desalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que lo llamó tóxico porque precisamente quería buscar mejores mecanismos de participación. Mala estrategia, señor Quintero, llegar a buscar una nominación presidencial dándole codo a quienes estamos aquí luchando hace rato sinceramente y dándonos la pela por este país. Usted, que ha saltado de partido a partido de manera oportunista, no puede venir a pisotearnos a los que estamos aquí. Tiene derecho a aspirar y meterse acá, siempre y cuando cumpla con esos cuatro requisitos críticos. Sostuvo que lo mismo pasó con personas cercanas al exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, que lo cuestionaron por querer liderar la izquierda. No estoy encabezando nada, simplemente soy un luchador. No tengo ambiciones de nada, no vivo de la política, así que cálmese. Sé que quieren ser presidentes o candidatos, pero con calma. Gánense a la gente, gánense el derecho. Eso no es llegar aquí atropellando, concluyó.